Vamos a calcular en perspectiva militar una sombra parabólica de una esfera sobre un plano. Dibujamos, por ejemplo, un rectángulo y bajamos verticales a partir de los vértices. Vemos que el rectángulo está frontal en verdadera forma, o sea que ese es un ángulo de 90 grados. Hacemos paralelas a los lados. Y ahora, por ejemplo, aquí vamos a dibujar otro rectángulo que siga, por ejemplo, esta dirección. Entonces volvemos a hacer lo mismo, otro ángulo de 90 grados y aquí terminamos el rectángulo. Bajamos verticales. Y ahora aquí, como son dos planos horizontales y este vertical, esto seguirá en la dirección esta. O sea, tenemos ahí dos prismas. Y vamos a hacer, por ejemplo, una esfera aquí. Vamos a hacer entonces también, si por ejemplo, la esfera en perspectiva militar, pues en una proyección oblicua quedaría algo blonga. Hay un vídeo que explica cómo hacer la esfera en militar. No nos vamos a detener, llevaría tiempo. Si vamos a hacer que si esta, por ejemplo, es la altura real de la esfera, desde este punto donde se apoya hasta el polo opuesto, que obviamente queda igual distancia, pues vamos a hacer un segmento vertical, siguiendo, por ejemplo, vamos a poner la dirección, pues por ejemplo, esta. Vamos a hacer que, por ejemplo, el segmento esté aquí y tenga esta altura. Entonces, como tiene esta altura, alineamos esto con esto y por este punto hacemos una paralela, obteniendo ahí la base, la proyección del punto de luz. Bueno, antes de nada calculamos la reflexión de esa esfera que es ligeramente reflectante. Hay que decir que tiene un lustre, un brillo. Por tanto, sabemos que el lustre va a quedar, si hago un rayo de luz hasta el centro, pues va a quedar sobre esta línea. Si ahora imagino la circunferencia que pasa también por este punto, el plano, o sea, el plano que contiene esa circunferencia, y hago una recta cualquiera a esa circunferencia, si uno el centro con ese punto, pues este ángulo en el espacio es el ángulo incidente que será igual al reflejado. A partir de aquí, claro. Esto habría que calcular en el espacio esa medida. Entonces, prolongando esto, tengo ahí el punto de luz. Ese es el lustre. Bueno, si hago las tangentes a la esfera desde el centro de luz, pues tengo que en el punto de contacto tengo ahí la separación entre luz y sombra. Una circunferencia que es tangente a la esfera, vamos, la circunferencia de contacto de esfera y cono. Hay un vídeo que explica cómo calcular esta circunferencia, o sea, cuando la luz es puntual, sombra de una esfera. Resulta que esto corta en el suelo, entonces habría que proyectar este punto y el de la base, y en esta circunferencia que pasa por este plano, alineamos que hay aquí. Bueno, pues a partir de ahí va a ser la sombra de la figura que tiene forma de parábola. A ver, por ejemplo, que llegue hasta aquí. ¿Por qué es una parábola? Porque si esto lo vemos de perfil, tenemos un punto de luz a la misma altura que la esfera. Entonces eso quiere decir que el cono tiene esta generatriz, el cono de luz, y esta. Entonces el suelo, como es paralelo a una generatriz, pues tenemos que la curva que se forma aquí, ahora ya lateral, pues es una parábola, ya que la sección de un cono, por un plano paralelo a la generatriz, nos da una parábola. Bueno, pues según eso esto va a ser una parábola, y ahora la intersección de este cono con este plano nos dará aquí una circunferencia. O una elipse. Y digo elipse o circunferencia porque coge todos los puntos. Esto la parábola se cierra un poco, quizás se cierre algo menos. Eso quiere decir que corta aquí. Entonces, como va a cortar también a todos los puntos, es otra curva de tipo elíptica. Lógicamente aquí no hay nada, aquí sigue la sombra. Pero es para calcular por dónde viene esto. Para calcular con exactitud cualquiera de estos puntos, habría que coger el punto real, su proyección sobre el suelo, lo vemos aquí, por ejemplo, alinear, por ejemplo, este punto. Este punto, calcular su proyección sobre el suelo, alinearlo con este, y ahora alinear este con este. Entonces levantando por aquí una vertical, en la intersección de la vertical con esto, nos da ahí la curva en punto de la curva de sombra, de esa curva elíptica. Si esto corta aquí, pues la sombra necesariamente seguirá por ahí. Igual, si esto corta aquí, la sombra seguirá por ahí. Entonces tenemos otra curva, que por regla general parece que va a ser una... Si este plano es tal que corta todos los puntos del cono, es una elipse. Si no, si no corta, por regla general, sería una hipérbola. Bueno, vamos a imaginar que sea, ya que esto viene así, que sea, por ejemplo, una elipse. Bueno, si tenemos aquí un prisma, pues resulta que el cono corta aquí, y de repente el prisma este está más alejado, al ser un plano oblicuo puede caer la curva, de manera que la sombra sea una elipse. Entonces dibujamos ahí otro trozo de elipse, habría que calcular los puntos para ver si realmente es eso. Y luego aquí, pues lo mismo otra curva, que puede ser también una elipse, que necesariamente pasa por este punto y este. Bueno, esa sería la sombra. Esto continuaría... Si la sombra viniera por aquí, y el prisma continuara, pues también continuaría ella. Vamos a acercarnos hasta el punto de contacto. O sea que por ahí pasaría la elipse. Bueno, si hacemos los reflejos, si este objeto es algo reflectante, reflejará ese trozo de sombra. Esto también se reflejará con un ángulo igual, una perpendicular en el espacio es esta, aquí está en verdadera forma, por tanto igual distancia, pues bueno, podría quedar por ahí así. El reflejo de esto, pues sería esto. El reflejo de la sombra, pues a igual distancia, tendríamos que medir, ya quedaría muy lejos. Pero bueno, esto si se va cerrando aquí, también, no es que se vaya, aquí se va abriendo, pero aquí pasaría lo mismo. O sea que si de aquí hubiera, se reflejara la luz, que parece que no, si continuamos esto, que de esta distancia, bueno, más o menos, quedaría por fuera. Todos estos detalles se reflejarían aquí en la esfera. O sea, tendríamos el prisma ese, este prisma aquí, y lo mismo la sombra. Pues igual que calculamos el punto de lustre, podríamos calcular todos los puntos de esta figura. Entonces, la sombra, con su proyección, pues también todo se reflejaría por aquí. Eso quiere decir que en realidad la máxima sombra va a aparecer por aquí, ya que esto todo es reflejo de lo que está alrededor. Esto también se reflejará hacia abajo, lo que es esto. Y bueno, en síntesis, si continuáramos también el reflejo por el suelo, siempre tiene más fuerza sobre la sombra que sobre la luz, continuaríamos esto, 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 y lo mismo, esto por aquí con poca fuerza y aquí más fuerza. Y lo mismo la esfera. A partir del centro de la base, la figura simétrica respecto al eje de simetría este horizontal, tendríamos ahí el reflejo de la esfera, una circunferencia de igual tamaño, que se va a ver sobre todo en la sombra, y sobre todo en la zona de oscuridad, ya que esto es luz, entonces ya no aparece la reflexión. Bueno, tenemos entonces ya prácticamente todo hecho, eso reflejado, esto también. Siempre conviene, es fácil que en los reflejos se pierda algo por ahí. Esta sombra se tendría que reflejar ahí ligeramente, pero bueno, ya se superpone con esto. Entonces, rápidamente así, vamos a, sin entrar en mucho detalle, marcar por dónde irían las sombras. Aquí tenemos la sombra propia de la figura, la sombra que proyecta sobre el suelo, que sería esto. La sombra que se proyecta sobre esta cara, como esto se está reflejando, tendría más oscuridad. Lo mismo, por ejemplo, esto se refleja también ahí, tendría oscuridad. También está la sombra. Entonces, si esto es más oscuro, pues esto también se reflejará un poco hacia abajo. Esto también, si está más oscuro que esto, que debería estarlo, también se reflejará un poco hacia ahí abajo. Todo esto quedaba en sombra. Entonces la sombra también se reflejará en la cara de abajo. Por supuesto que aquí también, el punto de luz, habría que calcular la sombra. Esto, entonces, traemos por aquí la línea. Y también la sombra de esto, pues tendremos ahí otra línea que sigue esa dirección. Esta sería zona de sombra intensa. Bueno, como decíamos, esta zona de máxima oscuridad, ya que refleja aquí debajo. También se reflejaría ahí. Luego, la sombra que se proyecta por ahí. La sombra que se refleja en esa cara. La sombra sobre esta cara. Esta cara ya no llega a la luz, tendría mucha sombra. Esto, pues lo mismo, es un plano muy oblicuo, tendría mucha sombra. Esto también era sombra. Este plano seguramente, por ser más oblicuo, es más oscuro que este de aquí. Decíamos también que esto se reflejaba hacia abajo. Igual que la sombra esta también sigue. El suelo es reflectante, un poco reflectante. El plano horizontal. Este oscuro sigue reflejándose por ahí. La oscuridad de esta sombra se superpone a la oscuridad de lo que refleja en el entorno. Esto decíamos que era muy oscuro, porque ahí no llega la luz. La sombra parabólica continúa todo por ahí detrás. Y la del prisma, que se funde con la parabólica. Bueno, podríamos seguir analizando datos y dar los tonos bien, pero solo es para hacer el cálculo, no para hacer nada real. Entonces ese sería el procedimiento, para hacer cálculo de reflejos y sombras en un detalle muy básico. De una figura que es una esfera y luego varios prismas. De manera que la sombra que se produce pues son por regla general elipses y lo más importante, que están alineadas todas las curvas siempre. De manera que si una curva termina aquí, la cara contigua pues llega hasta aquí. Si esta llega hasta aquí, la nueva curva viene por aquí. Y así con todo. Entonces bueno, esto habría que oscurecerlo todo. Es la parábola. Es como una curva elíptica, parecida al frontal, pero que se abre cada vez más. Con curvatura, ¿no? Como la hipérbola, que una vez que salimos de la parte anterior parecen líneas rectas que se cortan en el infinito con las asíntotas. Mientras que las parábolas todas son iguales. Aunque coja una así abierta, pues este trozo es igual a un fragmento anterior de la curva, en este caso. Bueno, siempre yo insisto en que se comparen los tonos. Entonces, como aquí no tenemos rotuladores para hacer variaciones de color, es decir, por ejemplo, que por ejemplo entre este plano y este, pues este va a ser más oscuro. Pero no entramos en eso, como ya digo. Que una vez que tuviéramos esto, pues esto iba a ser mucho más oscuro todavía. Esto iba a ser más oscuro, mucho más. Esto más oscuro que esto, por estar más oblicuo. Esto lo más oscuro. La oscuridad esta también se suma a la sombra de la figura. Y bueno, podríamos seguir. Será más oscuro esto que esta zona, ya que la luz está más cerca de esta zona. Ese es otro de los datos que nunca tenemos en cuenta y que se podrían... También los reflejos se superponen a las zonas de oscuridad. Lo mismo pasa aquí con esto. Y los reflejos se van perdiendo. O sea que esto deja aparecer al final ya difuso, indefinido. Y si esto es oscuro, la sombra, pues aquí también lo será el oscuro. En fin, podríamos seguir apreciando muchos más detalles, pero lo dejamos aquí porque no se trata de hacer un dibujo real simplemente, sino de hacer un pequeño cálculo. Nada más que eso. Lo hicimos así por encima. Tampoco calculamos que esto tenía que ser con torno a elipse, etc. etc.